Atención, noticia de último minuto. Los Caviares y su Junta Nacional de Justicia preparan otro megafraude electoral. Y para esto, acaban de realizar una audiencia en la serie de la Junta Nacional de Justicia para ratificar a Piero Corbetto, jefe de la OMP, y a Carmen Velarde, jefa de la RNIEC. Bien, escuchemos las declaraciones en la audiencia de Piero Corbetto y de Carmen Velarde. El RNIEC al futuro, porque el futuro del RNIEC es el futuro del Perú. Como usted sabe, ya tenemos 30 partidos políticos inscritos y se estima que pueden llegar a 48 o 49. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber más cantidad de ciudadanos que los que están inscritos en el padrón. Lo cual necesariamente va a implicar que va a haber fraude, que va a haber manipulación, manejos indebidos. Porque hoy día, de acuerdo a lo que ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones, habría que tener 531.412 adherentes por cada partido político, lo cual realmente es una cantidad excesiva. que tiene otras connotaciones políticas, pero es importante que lo tengan presente, porque eso va a ser un trabajo extraordinario, enorme, y ahí es el problema. Bueno, nosotros hemos recibido aquí en la Junta una serie de comunicaciones del sindicato de RNIEC. Bueno, se hace una serie de cargos que yo le voy a preguntar porque es importante que usted dirá si es cierto o no es cierto, descarga como usted estime pertinente, ¿no? ¿Quién ha enviado? También le digo, porque es importante, esto ha enviado el señor Luis Ángel Barrera López, que es el secretario general. Solamente le voy a hacer una cuanta pregunta porque si no, no nos quedamos demasiado tiempo, ¿no? Dice de que ha habido presuntas contrataciones irregulares de los servicios de alquiler de los inmuebles ubicados en Jirón, Bolivia, 109 del cercado de Lima, Javier Prado, los números en Zambor. ¿Qué nos puede usted decir sobre el particular? Muchísimas gracias. Mi gestión no tiene ningún cuestionamiento sobre algún tema de corrupción. Las investigaciones que nos han hecho constantemente el órgano de control interno, como también la Contraloría General de la República, nos permiten confirmar eso. Además, como siempre le digo a los contralores, prefiero que me auditen ahora, para que nos acompañen y se vea una gestión transparente. Pero, mire usted, el local ubicado en Jirón, Bolivia, 109 Centro Cívico, es el local administrativo de RENIEC que en realidad pertenece a la oficina, a la ONP, la Oficina Nacional Previsional, el cual viene siendo alquilado por el RENIEC desde el año 2007, segundo periodo del doctor Eduardo Ruiz Boto. Se ha mantenido como sea administrativa durante las dos gestiones del doctor Jorge Luis Irribarren, también durante la gestión interina del señor Bernardo Pachas. Es decir, es un local bastante antiguo. Y es más, durante mi gestión, nosotros logramos reducir el alquiler del Centro Cívico en Jirón, Bolivia, en poco más de un millón de soles. El local ubicado en la avenida Javier Prado, en San Borja, es un local que el RENIEC viene alquilando por lo menos desde el año 2004. Primera gestión del doctor Eduardo Ruiz Boto, segunda gestión del doctor Eduardo Ruiz Bota, también dos gestiones del doctor Jorge Luis Irribarren, gestión interina del señor Bernardo Pachas. Lo hemos mantenido también. Y es más, ese local, desde su inicio, nunca tuvo un certificado de defensa civil y me siento muy orgullosa de mi equipo, de los trabajadores que me acompañan, porque hemos logrado obtener el certificado de defensa civil que no tenían. Gracias. Dice que ha ido una contratación innecesaria del servicio de consultorías para el tránsito al régimen del servicio civil. Nosotros estamos invirtiendo también en gestión de cultura, una gestión del cambio, la cultura organizacional. Y parte de eso es lograr nuestro pase también a la autoridad del servicio civil. Para eso tenemos que cumplir los procesos que a nosotros nos dan. Y eso permite y nos exige también tener personas capacitadas que sepan cómo hacer esa transición. En RENIEC no necesariamente nuestros trabajadores conocían de ese proceso. Es un proceso nuevo que implica varias fases. Y por eso es que se contrató una consultoría para tener los documentos necesarios, las planificaciones necesarias. Pero, por si acaso, todas las contrataciones en el RENIEC son auditadas. Y ahí están los informes también del órgano de control interno. Gracias. Dice que hay un registro que... ¿Hay admisión de registros de defunciones falsas? Eso se refiere al caso Sinadete en un momento de pandemia en que los médicos inscribían el certificado médico de defunción. Si no lo modificaba o cancelaba en dos días, se inscribía ya como acta de defunción de oficio. En el sistema ya no se encuentra. Y recordemos que RENIEC no es quien dice qué persona fallece o de qué fallece. Lo hace un médico. Por eso mismo trabajamos de la mano con el Ministerio de Salud a cuyas autoridades agradezco. Y hoy el Sinadete funciona con DNI electrónico. Son 15.000 certificados médicos de defunción que han sido emitidos hasta fines de junio por los médicos dando mayor seguridad en este trabajo. Gracias. Bueno, aquí afirman que hay 300 trabajadores que están pendientes de incorporación a la planilla de ese decreto legislativo 728 a pesar de que tiene mandatos judiciales. Durante mi gestión, señor magistrado, y le agradezco esa pregunta, hemos podido incorporar a poco más de 690 personas que estaban esperando ser incorporadas a su planilla 728 por sentencia judicial. E incluso en el descargo que hice llevar a la Junta comenté que el sindicato me había presentado una denuncia al respecto ante la fiscalía. denuncia que ha sido archivada. Gracias. Aquí hay un caso que llama la atención, dice que hay una resolución subdirectora, indica el número, que se han incorporado 642 actas de defunción, dentro de ellas la del expresidente Pedro Castillo. Se refiere al caso SINADEF, señor magistrado, que efectivamente todos conocemos la situación que ocurrió en el año 2022, y vuelvo a mencionar, las actas no se generan solas, se generan porque ingresa un certificado médico de función de médicos que han sido registrados por el MINSA en el SINADEF para poder emitirlo. Y precisamente esos casos fueron depurados de la mano con el Ministerio de Salud. La resolución que se colocó fue precisamente para eliminar aquellas actas de defunción que se basaban en un certificado con contenido falso, en un certificado médico de función de contenido falso y restituir todo al momento anterior. Muy agradecido. Gracias, don presidente. Gracias. ¿Algún miembro al pleno desea formular alguna pregunta? Sí. Sí, doctora Tello, por favor. Buenos días, señor Corbeto. Señor Corbeto, le quería hacer una pregunta. El número de informes de control es bastante considerable. Usted nos ha precisado que 300 de ellos no tienen recomendaciones. Quedaría, no obstante, un número elevado de informes de control que contienen recomendaciones. La pregunta es, ¿usted ha tenido algún proceso sancionador como consecuencia de estos informes o hay alguna acción de control en trámite contra usted? Le agradezco por su pregunta. En ningún momento la Contraloría ni la doce y aposentemente del juicio en mi integridad bajo ninguno de los informes. Yo he presentado un informe detallado sobre cada uno de ellos y no existe ninguno que me vincule directa o indirectamente. Los informes, hay que decirlo, fundamentalmente se dirigen a hacer recomendaciones y muchas de ellas están vinculadas a cada momento del proceso electoral. Si ustedes leen las recomendaciones y los informes detallados, muchos tienen que ver con la capacitación, si se dieron o no en su tiempo en alguna oficina, que tiene que ver, por supuesto, con la contratación, que estábamos en un contexto COVID, dicho sea de paso, pero se cumplieron siempre con todas las capacitaciones. Otro bloque de informes, por ejemplo, está referido a señal ética que hubo que corregir en cada una de las ODPs en las oficinas y al distanciamiento mismo. Otras tenían que ver con protección respecto de USBs, de grupos electrógenos que estén ubicados de una manera correcta, que tengan el techado adecuado frente a cualquier precipitación lluviosa. Están referidos fundamentalmente, hay algunos que tienen que ver con arqueo de caja, sobraron 5 soles, sobraron 0.30 soles, faltaron 11.16.30 soles en alguno, y en esos casos se sacó el faltante o se pudo asociar directamente alguna declaración jurada a esos arqueos de caja. Y quiero decir que cada una de las recomendaciones de cada uno de estos informes ha sido tomada en cuenta durante mi gestión, han sido respondidas y han sido levantadas cada una de ellas según los informes de la OSI y de la Contraloría General de la República. Otro tema que me gustaría conocer, usted ha hecho referencia a una comunicación del Colegio de Geógrafos que posiblemente usted ya ha conocido cuando ha sido sometido a este proceso. ¿Usted encuentra algo valioso en las recomendaciones o en las observaciones que hace el Colegio de Geógrafos que pudiera mejorar la gestión? Estimada doctora, me hubiera encantado que la aseveración que hace el Colegio de Geógrafos venga con algún sustento. Uno no puede presentar un documento para oponerse a una gestión aduciendo que no ha sido contratado durante ese periodo y nosotros nos hemos tomado el tiempo de que los tres últimos decanos coinciden con mi periodo temporal y mi encargo nunca recibimos una sola recomendación de ellos para hacer el trabajo de alguna manera. Se nos dice que no hemos explotado adecuadamente el padrón electoral pero lo he demostrado con cifras, con instalación de mesas con instalación de mesas de sufragio en los centros poblados que la aseveración que hace ese colegio no tiene fundamento. Me hubiera encantado que en estos tres años piden una reunión que nos hagan llegar una recomendación que en el propio informe o carta que le presentan a la Junta hayan podido juntar argumentos no solamente aseveraciones sino argumentos que puedan ser contrastados y que puedan ayudarme por supuesto luego a hacer una mejor gestión porque nuestro compromiso es siempre hacer una gestión con puertas abiertas, técnica, profesional, íntegra tratando de construir todos los canales de comunicación que permitan que todos se sientan cómodos y nosotros brindar el mejor servicio porque somos nosotros servidores públicos comprometidos. Una última pregunta respecto a la falta de información Esta se ha dado tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional Ustedes tenían un plan que usted nos hace conocer en su informe en el periodo de reconsideración y en el ámbito internacional ¿cómo lo afrontaron? Porque también se dio esta falta de información Sí, lo que existen más que faltas de información estimada doctora son campañas muy fuertes de desinformación Hoy, estando a portas de un proceso electoral en Estados Unidos en noviembre hay gente que sigue sosteniendo de que el señor Biden ganó con fraude la gente lo sigue sosteniendo y eso es por ejemplo de un lado pero en el otro lado hay gente que dice que la candidata de México ganó por fraude y hay gente que ganó en primera vuelta pero no quería que haya en segunda y lo vimos en Argentina tenían miedo a la segunda y decían que iba a haber fraude Entonces lamentablemente estas campañas de desinformación que hacen crear a la gente realidades paralelas son muy fuertes Perdón, mi pregunta es concreta ¿Cómo la ha afrontado su gestión? Con mayor educación electoral con mayor información con mayor trabajo en redes sociales tratando de llegar al mayor número de ciudadanos hablando en sencillo tratando de explicar en época no electoral y electoral qué hacen los organismos electorales porque lamentablemente no todos y es culpa nuestra no todos saben exactamente qué hacen los organismos electorales en época no electoral Gracias, gracias señor presidente Gracias señor Doctor Aldo Vázquez le consejo de la palabra Muchas gracias presidente muy buenos días señor jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales nuestra bienvenida siempre a esta sede institucional Yo quería preguntarle en relación con relación a los informes de Contraloría a los que se ha hecho alusión pero en especial quería consultarle si estos informes incluyen de alguna forma un tema que ha sido abordado en medios de comunicación respecto de la compra de un terreno para OMPE en el distrito de la Victoria y en relación al alquiler de terrenos en Lurín que se utiliza para almacenes esta materia estas cuestiones específicas han sido en algún momento objeto de indagaciones por Contraloría de la República o por alguna otra entidad del país y si fuese el caso ¿qué hallazgos o qué conclusiones ha conocido usted al respecto? Sí, le agradezco por la pregunta doctor nosotros antes de iniciar el proceso para la compra del terreno en el cual el Estado peruano cerró aproximadamente cuatro millones de dólares si compara lo que se pagó en el 2013 respecto a lo que pagó el Estado peruano nosotros para hacer ese trabajo invitamos a la Contraloría para que nos acompañe desde el inicio y estuvo acompañando en cada momento la Contraloría y por eso es que no han habido observaciones si ustedes pueden ver el informe realmente hemos tenido un trabajo muy profesional de quienes estuvieron a cargo del tema y respecto de los hangares que tenemos alquilados en Lurín ese alquiler está referido a que ahí tenemos hoy día el almacén el almacén de Ombi y además el espacio donde armamos que obviamente crece para el proceso electoral las cajas electorales y ahora también el archivo electoral porque el local que teníamos en San Martín de Porras que nosotros denominábamos Antares luego de 21 años de litigio con la municipalidad de San Martín de Porras ha sido entregado entonces es almacén es archivo electoral y es un espacio en donde nosotros armamos cajas y guardamos todos nuestros artefactos temas eléctricos vinculados a sistemas de cómputo entre otros no hemos tenido doctor Vázquez ninguna observación negativa al respecto cuál es el estado del proyecto o anteproyecto no sé cuál es exactamente la situación de esta iniciativa digamos para construir un local de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en Distrito de la Victoria si no contábamos con dinero hasta este año este año hemos iniciado todo lo que tiene que ver con los términos de referencia y estamos tratando de contratarlo espero que en estas semanas ya se haya podido contratar nos falta ISO para el perfil nos falta un un análisis sobre estudios de vías de tránsito pero ya se hicieron los análisis por ejemplo respecto del terreno del terreno para poder ver exactamente la posibilidad de construir y hasta donde tenemos entendido el terreno podría llegar hasta 30 pesos entonces nuestra meta es este año terminarlo el perfil el próximo año terminarlo el proyecto para que en los años sucesivos pueda comenzarse obviamente con la venia del MEF la construcción del MIEF una última pregunta de mi parte que se refiere más bien a este porcentaje de ejecución presupuestal que usted ha referido 91% ¿qué dificultades ha tenido o qué razones explican que no se haya alcanzado un nivel más alto de ejecución? si nosotros hubiéramos deseado tener un nivel de ejecución mayor existe un porcentaje de dinero de OMPE que se desconcentra en un proceso electoral sobre todo a partir de la existencia de 94 oficinas eso obviamente es más complicado de poder ejecutar pero creo que en términos generales hemos tenido una buena ejecución con 91 no nos satisface ni lejanamente pero no 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 es una mala ejecución creo que que los tiempos para nosotros terminan siendo complejos para para contratar si bien tenemos algunas facilidades a veces no se puede pero ese es un tema pendiente que tenemos tenemos que mejorar definitivamente nuestro nivel de ejecución los tiempos no no ayudan acaba de haber una modificación en la legislación de contratación que nos va a ayudar considero mucho poder hacer una mejor ejecución presupuestal y hay un pequeño porcentaje mínimo de no ejecución menor al uno por ciento que está referido también a el pedido de financiamiento público directo de los partidos en la historia electoral peruana nunca se ha nunca todos los partidos han solicitado el financiamiento público directo ha habido un partido que históricamente no lo ha solicitado y a partir de este año ya se ha regularizado y el veinte veinticuatro va a ser el primer año en la historia del Perú donde todos los partidos que tienen derecho a financiamiento público directo hagan uso de él esa es una cifra un poco menor al uno por ciento sobre por ese partido pero creo que todavía ese es un tema que tenemos que mejorar como institución y como país muchas gracias señor Corbeto muchas gracias presidente gracias doctor Aldo Vázquez doctor Juan Falconi por favor gracias señor presidente por su intermedio señor Piero Corbeto en la entrevista anterior nosotros le pedimos que se pronunciara usted respecto al colegio de geógrafos del Perú usted había enviado un oficio en el cual decía que lo que había dicho el colegio de geógrafos no era cierto entonces usted al colegio de geógrafos que había emitido este oficio en el cual este indicaba de que el manejo de la información geográfica georreferenciación de parte de la OMP era deficiente usted se ha dirigido al colegio de geógrafos le ha pedido algún informe ha cuestionado no lo hemos hecho a un estimado autor queda pendiente poderlo hacer pero lo que a nosotros y en lo personal me hubiera encantado es que esa afirmación pueda estar acompañado de algún informe que nos ayude a poder tomar alguna decisión al respecto para nosotros termina siendo una aseveración que como las cifras que he demostrado hoy evidencian no se sujetan a la verdad nosotros consideramos que no consideramos de ninguna manera que haya habido una mala intención sino simplemente alguna información errada que les ha llegado pero estamos abiertos a poder hablar con ellos pero definitivamente no hemos recibido a lo largo de mi gestión ninguna queja duda propuesta para poder implementar alguna forma de trabajo algún manejo algún sistema de los cuales ellos seguramente tienen un conocimiento mucho más preciso que yo y que muchos de mi equipo me hubiera encantado que sea así de ser así no tenga ninguna duda que lo hubiéramos podido implementar nos hubiéramos reunido con ellos pero queda pendiente doctor y en la medida del tiempo que me quede en la institución gestionaré una reunión con el colegio de geógrafos para conocer realmente cuál es el porqué de su afirmación claro porque definitivamente lo que dice el colegio de geógrafos es bastante grave pero adicionalmente a ello dice le digo dice porque que nunca ha recibido servicio alguno de parte de ustedes que nunca le ha hecho una consulta etcétera etcétera hubiera pedido las explicaciones del caso y respecto del INEI usted tiene un cuestionamiento al trabajo del INEI a la evaluación que hace las instituciones concretamente respecto de la OMP no tengo ningún cuestionamiento la labor de INEI es muy importante es muy valiosa creo que es importante que nos mida creo que hoy día hay que medirlo todo pero es un insumo solo esa percepción de confianza que nos hace caer en cuatro años a pesar de toda esta campaña de desinformación 1.36% en cuatro años eso es lo que cae según INEI es un insumo suficiente para poder evaluar una gestión si ese insumo fuera acompañado de otros elementos podría darnos alguna señal diferente pero yo no me atrevería a cuestionar yo agradezco que INEI nos evalúe es una herramienta que nos sirve a todo el Estado para mejorar los servicios que le brindamos a la ciudadanía pero quiero precisar también como lo hice durante mi exposición que la especialidad electoral tiene criterios internacionales de evaluación y en esos criterios internacionales de evaluación que son diferentes a la percepción ciudadana que la percepción ciudadana está definida también por su entorno por la información que recibe no es verdad así se construye la opinión pública en este caso es una evaluación de especialistas sobre términos concretos especializados en la materia electoral y por eso yo tanto en mi presentación tanto en mi informe como ahora y le agradezco mucho doctor Falconi por esta oportunidad reitero que es importante lo que dice INEI sí lo pongo en cuestión por supuesto que no lo agradezco creo que es importante y nos compromete además a trabajar para revertir esa confianza que ha caído 1.36% en 4 años nuestro compromiso es convencer a los que no están convencidos ha habido una campaña de desinformación muy grande ha habido un desprestigio muy grande pero nosotros estamos aquí para asegurar la voluntad popular y lo hemos hecho de manera cabal en la peor de las circunstancias y lo seguiremos haciendo mientras ustedes lo consideren muy agradecido señor Corbeto gracias señor presidente de mi parte ok muchas gracias doctor Falconi alguna pregunta final no habiendo más preguntas invitamos al señor Corbeto a retirarse un momento que estime conveniente solo culmino agradeciendo esta valiosa oportunidad muchas gracias bien finalmente que opinan ustedes sobre la audiencia en la sede de la Junta Nacional de Justicia además que opinan de las declaraciones del jefe de la OMP Piero Corbeto y de la jefa del ARNE Carmen Velarde coméntame dale un me gusta al video y suscríbete a este canal informa Perú Noticias Adiós 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 Adiós